Bien, nuevamente mis queridos amigos, como ya vieron en el título del video, pues en esta ocasión vamos a hacer un pequeño video de cómo limitar el ancho de banda de algunos dispositivos. En este caso cuando se trata de enlaces de internet punto a punto, en este caso tenemos lo que es un Microtik, el modelo es Hublight RB750R2, cuenta con 5 entradas, en este caso cuenta con una entrada internet y 4 salidas LAN. Bien, la primera entrada pues es para conectar lo que es el cable a internet y los demás serían para las salidas a internet. Pues ahora sí que para limitar el ancho de banda de cada cliente, en este caso pues hablando de enlaces punto a punto o punto a multipunto, pues en este caso vamos a hacer un ejemplo rápidamente aquí en el pizarro para que ustedes se den más o menos una idea. Primero que nada pues vamos a conectar nuestro Microtik a lo que es, ese sería el Microtik, un ejemplo, y lo conectaríamos a nuestro modem principal de internet. Vamos a ponerle así y vamos a ponerle por aquí Microtik. Bien, una vez conectado sencillamente vamos a colocar lo que es un cable, en este caso sería nuestra antena, vamos a poner así un ejemplo rápido. Bien, y por aquí también tendríamos otra antena y conectado a un modem TP-Link. Bien, esto sería un ejemplo de un enlace punto a punto o multipunto, puede ser que por aquí también estuviera otro. Bueno, entonces conectaríamos lo que es el, pues se conecta lo que es un cable a nuestro punto de acceso, a nuestro AP, para así poder hacer el enlace y repartir el servicio de internet a los clientes. Bueno, aquí sería una dirección IP, aquí también, y otra IP. Cada antena tendría una dirección IP diferente dentro del rango de nuestro máscara de subred o puertas de blase de nuestro Microtik. Vale, entonces, sin más que decir, vamos a ver cómo se hace. Vale, bien, rápidamente ya por aquí tengo yo conectado lo que es mi Microtik. Este es el cable que viene de mi modem de internet. Y bueno, está conectado a la primera entrada de mi Microtik. Y tengo también conectado lo que es un cable a mi computadora. Vale, entonces, iniciamos. Bien, perfecto amigos, ya estamos aquí en nuestra computadora. Ya conectamos lo que es el cable de red a mi puerto LAN. Y pues lo tengo en modo automático. Este Microtik no le hicimos ninguna configuración, viene de fábrica. Entonces, para empezar, pues vamos a tener que descargar lo que es el Winbox para poder entrar por medio del Mac. Y bueno, vamos a poner Winbox. Vamos a irnos aquí donde dice Microtik Router Wireless. Y nos va a mandar a esta página y nos vamos a descargar Winbox a la versión. Ahora sí que según si es de 34 bits o de 64 bits según tu Windows. Nada más se descarga y la mandas a escritorio como yo lo tengo aquí. Vale, ya lo tengo aquí y nada más la abrimos. Y bueno, pues aquí ya está ejecutándose prácticamente con la dirección IP del Microtik. Y bueno, seleccionamos el Mac. Vamos a entrar por medio del Mac. Y entramos en Conectar. Bien, una vez que ya estemos aquí, pues prácticamente si nosotros nos fijamos en los interfaces, pues está prácticamente conectado y funcionando, ¿no? Bueno, no le hicimos ninguna configuración adicional, simplemente así como venía de fábrica. Y bueno, una vez que ya ingresemos aquí a la configuración del Microtik, vamos a irnos a donde dice Wits. Y en esta parte vamos a agregar, antes de hacer esto, antes de agregar la opción esta de la dirección IP de nuestro dispositivo, vamos a irnos a CMD. Bien, abrimos ahora sí que la pestaña de comandos y vamos a poner IP config, config, IP config, para visualizar qué dirección IP nos está arrojando a nuestra laptop. En este caso vamos a verificar que la dirección IP de nuestra laptop es terminación 88.254, ¿vale? A esa dirección la vamos a limitar. Bien, vamos a irnos a una página de Google y una prueba de velocidad para que ustedes vean cuál es la velocidad que nos está marcando, ¿vale? Entonces, un segundito. Bien, vamos a dar e inicio. Y bueno, ahí nos está marcando la velocidad de descarga, es de 93.94. Y la velocidad que nos está llegando directamente del cable, ¿vale? Bien, vamos a esperar la velocidad de subida. Más o menos está en 23.24. Perfecto, ¿vale? Entonces, una vez hecho esta prueba, vamos a irnos. Ahora sí, vamos a entrar a la pestaña de... Y vamos a irnos aquí, donde nos aparece el signo de más. Y nos va a abrir esta ventana. Y aquí simplemente le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, nuestra laptop. Vamos a poner laptop. Y vamos a poner la dirección IP que hace ratito vimos en la ventana de comandos, ¿vale? Entonces, era 192.168.88.254. ¿Recuerdan? Perfecto. Aquí en la parte de abajo dice Max Limited. El de subida vamos a ponerle 5. Y de bajada vamos a ponerle 5 igual. Bien. Le damos en Aplicar. Y le damos en OK. Perfecto. Ahora, vamos a irnos a lo que es otra vez a la prueba de Spitex. Y vamos a darle... Ahora sí. Vamos a ver qué velocidad nos va a marcar. Y bueno, pues como pueden ver, pues está marcando 5 de descarga. Bueno, 4.90, 80. ¿Vale? Entonces, de descarga nos marcó 4.89. Y de subida nos va a marcar 4.75, creo. 4.80, ¿vale? Entonces, ahí, como pueden ver, ya está limitado nuestro ancho de banda para nuestra computadora. En este caso sería la computadora. ¿Vale? Vamos a hacer otra prueba. Vamos a irnos a modificar la velocidad. Le damos doble clic encima de la dirección IP. Ahora sí vamos a ponerle 10 de bajada, 10 de subida. Le damos a Aplicar. Y OK. Ahí está. Vamos a irnos nuevamente. Hacerle la prueba de Spitex. Y vamos a ver cuánto nos va a marcar ahora. Ahí está. Nos está marcando casi los 10. Perfecto. Bien. 9.78 de descarga. Y de subida nos marcó 9.78 igual. Prácticamente está marcando lo mismo. Bien, pues, ahora sí que, como pueden observar, como ya vieron, pues, ahora sí que esto sería la forma de limitar a nuestros clientes. Y, bueno, pues, sin más que decir, pues, nos despedimos. Y, bueno, pues, mis queridos amigos, pues, eso sería todo. No duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales. En la parte de abajo, en la descripción del video, vamos a dejar un enlace de nuestro número de WhatsApp para que ustedes vayan, le piquen y prácticamente los va a mandar directamente a nuestro WhatsApp. Y, pues, ahí pueden preguntar, escribir cualquier duda o aclaración. Y, bueno, también contactarnos para cualquier servicio, soporte técnico. Y, bueno, pues, nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.